Aún y cuando el Secretario General del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción, Graciano Cahuil, asegura que no hay trabajadores locales de la construcción sin laborar, sí existe gente foránea trabajando en algunas obras, por lo que dijo que echará a andar nuevamente junto con las autoridades el convenio para que se les exija a las empresas el contrato a albañiles locales y con esto se pueda obtener un empleo fijo o temporal a los alarifes de la localidad. Sabemos de que hay diferentes obras, sea pequeñas, regulares, hasta llegar al grado de tres niveles, que pues ahí están los trabajadores mezclados entre gente de muchos años que ha llegado, sin duda alguna alguien los trajo, pero ya son gente que ya viven acá, tienen su creencia de lector. Usted comentaba unos días, ¿no?, sobre la famosa coalición que se llevó a cabo muchos años atrás. Efectivamente, este, dio mucho que hablar, estaba funcionando, pero por X motivos, ustedes saben de que cada líder, en este caso, cada sindicato, tiene una manera de pensar. Entonces, quizás, más adelante, en el transcurso de cómo estábamos llevando el caso, pues, este, algo no funcionó y se desbarató. Actualmente, se está tratando de hacer, no precisamente coaligar nuevamente, pero sí un convenio con la autoridad municipal y con todos los sindicatos que manejan obra en construcción, tratar de que, pues, la gente local, primero, tenga trabajo. Segundo, de que si no hay la capacidad de meter a tanta gente, pues, si entre todos nosotros los sindicatos no podemos, este, cubrir esa plantilla laboral, lógicamente, pues, se tiene que traer gente de fuera. Eso es algo inevitable. Las cuotas que se manejan dentro de los sindicatos es algo interno de nosotros. Un ejemplo, yo aquí tengo una, ¿qué será? Somos 69 o 70, no me acuerdo porque había, o hay otro que entró. Bueno, nosotros en nuestras asambleas, en nuestros reglamentos y estatutos, nosotros plasmamos, pues, cómo debemos llevar o regir nuestro sindicato. Y entonces, llegamos a acuerdo con las cuotas, pues, con la gente local, que a la cual, pues, es responsabilidad del maestro, que a la cual nosotros colocamos dentro de obra. Bueno, ya al haber logrado meter a esa persona, sea de estajo o por administración, administración quiere decir, de que si la empresa constructora dice, no te voy a pagar de estajo, entonces, es responsabilidad de la empresa constructora pagar la cuota del obrero, en este caso, para el sindicato. Ahora, si este trabajo es al destajo, el maestro de obra se encarga de pagar la cuota, pues, al sindicato, dando a entender que no se le debe cobrar ni una cuota al trabajador. Pero también, si el trabajo está muy, este, muy, muy castigado, son cosas que se manejan, repito interamente, pues, que el mismo trabajador, bueno, esta es una conquista, yo soy del sindicato, sí te voy a dar trabajo, pero con la condición, te voy a rebajar cuota. Entonces, ya el trabajador ha aceptado ciertas condiciones, no se le está engañando de ninguna manera, le dan trabajo, y a la vez, llega el sábado, le pagan su cuotita, quizás, de 25 pesos semanales. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias.